Dice, efecto fotoeléctrico Sara, efecto fotoeléctrico, ¿esto lo has dado tú o no? Ni idea, ¿no? Ni sabe lo que es Pero ya voy por el tema de cuántica, ¿no? Yo no, yo sigo en la foto de este Esto lo vas a dar Pero, pero, pero el tema de cuántica es el último, ¿no? Sí Pero algo tiene que dar Bueno, esto es que te va a caer Tú tienes un metal, ¿vale? Está lleno de átomos Al final, tiene hierro, lo que sea Y estos hierros, pues tienen ahí Fijaros que los metales son un poco electronegativos Tienen los electrones por ahí sueltos, al final Entonces aquí hay un montón de electrones Sueltos ¿Vale? Pues se dieron cuenta de que si Los iluminaban Daba calambre Si da calambre, ¿por qué da calambre? Pues saltan electrones ¿Vale? ¿Y por qué saltan los electrones? Porque la luz Lleva una energía Esa energía se la comunican a los electrones Y con esa energía hay suficiente A veces para que salte Y otras veces no, otras veces no hay suficiente Y se quedan Pero si la energía tiene la suficiente frecuencia Va Lo golpea Y salen con una energía cinética El caso es que la energía De la luz Incidente Es igual a una cosa que se llama Trabajo de extracción Que depende de cada metal Más la energía cinética Con la que salen los electrones El trabajo de extracción Es el trabajo mínimo Para sacar un electrón del metal Hay algunos que lo atrae con más fuerza el núcleo Entonces hace falta más frecuencia ¿Vale? Dos conceptos Longitud de onda umbral Y frecuencia umbral Os recomiendo que busquéis en Youtube Francisco Umbral presentando libros ¿Vale? Lo buscáis y lo veis Y ya ustedes ya Ya saquéis conclusiones La longitud de onda umbral Es la longitud de onda máxima Para sacar Electrones del metal Y la frecuencia Es la frecuencia mínima Para sacar electrones del metal ¿Por qué son opuestas? Porque la frecuencia Y la longitud de onda Son inversamente proporcionales ¿Vale? La energía que lleva La luz ¿Cómo era la energía que la acabo de poner? ¿Me acordáis o no? Era H por la frecuencia O H por C partido de longitud de onda ¿Vale? Entonces Si tienen mal frecuencia Tienen menos longitud de onda Y al revés Entonces Si la onda va Con mucha longitud de onda No tiene energía Para sacar los electrones Si la longitud de onda Es corta Quiere decir Que tiene mucha frecuencia Y lo saca con más Seguridad Bueno Entonces Y ahora voy Al problema Dice Cuando incide sobre el potasio Luz de 300 nanómetros De longitud de onda Está la longitud de onda Incidente Los fotoelectrones emitidos Tienen una energía Cinética máxima De 2,03 Electrón volt ¿Cuál es la energía Del fotón incidente? Es de un atom T Bueno Tiene que ver con el efecto fotoeléctrico ¿Vale? ¿Cómo es la energía Del fotón incidente? La energía es H por C Partido de longitud de onda Entonces sería Cuenta la H Y la longitud de onda 300 por 10 a menos 9 A mí este tema me parece fácil Porque se hace cuenta No es más No hay que pensar No hay que hacer ningún gráfico No hay que hacer dos puentecitas En cada problema Y ya está Dice ¿Cuál es el trabajo De extracción Función trabajo Del potasio? Esto Me pide ¿Vale? Entonces yo tengo La energía incidente Y tengo La energía cinética ¿Cuál es el único problema Que tiene la energía cinética? ¿Por qué yo no pongo esto aquí? Hay que pasarlo Está en electrón voltio Un electrón voltio Una unidad de energía Que es 1,6 por 10 a menos 19 Juli ¿Vale? Entonces Estos serían realmente 2,03 Por 1,6 Ponente menos 19 Este es más fácil ¿Vale? Este es facilito Yo creo que Para entender el concepto Entonces Está la energía mínima Que hay que comunicarle Para que Para que salga Como la energía Con la que llega Es mayor Que el trabajo De extracción Que es otra pregunta Que suelen hacer ¿Salen o no salen electrones? Pues si salen ¿Por qué? Porque la energía Con la que llegan Que es esta Que la he calculado aquí Es mayor Que el trabajo De extracción Entonces Hay energía De sobra Para sacarlo Y luego Para que esto salga Con una energía cinética Para acá El trabajo De extracción Y otras veces Nosotros dan El trabajo De extracción Y tenéis que ver Si un fotón De cierta longitud De onda Los arranca Entonces hay que calcular La energía del fotón Y comparar Si es mayor Lo arranca Que no ¿Por qué?